Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a otro video y espero que se encuentren todos muy bien. Como vieron en el título, hoy vamos a aprender 5 solos cristianos con tablaturas. Este video sería como otra edición del video que les traje hace unas semanas de 5 intros cristianas para impresionar a las danzoras. Pero estos solos están tan buenos que van a impresionar hasta la pastora. No, no, me pasé, me pasé. Pero bueno, creo que se entendió lo que quise decir. Los solos están muy buenos y se los traigo como siempre con tablaturas. Para los que es la primera vez que ven un video de estos, les explico cómo va a ser. Primero voy a tocar los 5 solos y después lo vamos a tocar. Más lento y con tablaturas. O sea, un estilo tutorial express. Voy a tocarlo bien lento, mientras abajo van a estar las tablaturas de lo que voy tocando para que me puedan seguir. Bueno, estos solos no son de los más complicados y no sé si serán los mejores, pero sí son de los más conocidos y de los que pueden aprender a tocar todos ustedes. No quiero dar más vueltas, amigos, si quiero ir directamente a los solos. Solo antes les quiero recomendar suscribirse al canal si es que no lo están y darle a la campanita para recibir notificaciones. También darle me gusta al video para que YouTube lo recomienda a más personas y comentar algo para que les deje un corazón. También si quieren pueden seguirme en Instagram. Y dicho todo esto, amigos, comenzamos con el video en 3, 2, 1. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!